¿Qué tal brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido hermano. ¡Qué transabanda! ¡Hud fácil! El día de hoy les quiero traer aquí este nuevo video para el canal y les voy a explicar por qué lo denominé así. Quiero que me contesten esta pregunta en los comentarios chicos. ¿Cuántas veces han querido levantar mira y realmente nada más levantan mira pero sin disparar? ¿O quieren brincar y no brincan? ¿Quieren agacharse y no se agachan? Pues bueno chicos, esto generalmente pasa más cuando tú tienes un dispositivo que es nuevo. Un dispositivo en el que aún no te acostumbras a jugar Free Fire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no le atinas a los botones, quieres poner pared y a veces ni siquiera le das al de la pared y disparas. Y nada más te ves ahí como todo mal. Entonces chicos, yo hoy les quiero traer un video que a mí me funciona demasiado. Y que aparte de eso me permite poder usar botones súper pequeños, usar botones grandes. Sin que al momento de yo darle al botón vaya a brincar o vaya a apretar otra cosa que no quiero. O sea, no sé si me estoy explicando correctamente. Creo que sí. Así que vamos a comenzar chicos. Primero que nada, pues yo utilizo esto banda. Venga chicos, pues primero debemos ir a nuestra configuración de nuestro teléfono. Y ahorita me van a decir, ¿para qué vamos a entrar ahí? Bueno chicos, vamos a activar las opciones de desarrollador chicos. Que pues es bastante fácil, es algo que yo sé que muchos de ustedes saben hacer correctamente. Así que vamos a buscar el apartado que diga mostrar toques. Y lo vamos a activar. ¿Esto para qué? Si ustedes han puesto atención a lo que sale en la pantalla, pueden ver que cada vez que hago un movimiento o deslizo, se ve como una pequeña bolita que marca las cosas que estoy realizando yo en pantalla. Entonces hay que activarlo chicos, ¿para qué? Para que podamos ver en qué parte exactamente estamos tocando a la hora de querer hacer un movimiento. Yo sé que ustedes van a decir, oye, ¿pero esto de qué nos sirve? Bueno, que ustedes van a grabar sus partidas y por ejemplo, si siempre en cada partida les pasa que quieren disparar y no le dan al botón de disparo, ustedes pueden ver exactamente en qué punto están tocando al momento de no darle. Y ese es el punto que generalmente siempre tocan en la pantalla. Entonces lo que tienen que hacer es poner su botón de disparo justamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque al hacerlo van a poder levantar mira más fácil porque están dando justamente en el centro del botón. Este, aparte de eso, por ejemplo, si ustedes a veces quieren darle a la pared, a lo mejor y le dan un poquito abajo y por eso no pueden apretar la pared y que se coloque. Entonces chicos, también es para eso. O sea, ustedes van a poder bien ver los errores que ustedes cometen al apretar los botones durante cada partida. Porque esto es algo fundamental, hermanos. Es algo fundamental, hermanos. ¡Qué buen servicio! Y es algo que siempre a muchos nos pasa, que queremos dar un tiro, que queremos hacer algo, queremos brincar y de repente, ¿por qué no brinco? ¿Por qué no corro? O sea, no le das al botón bien de correr, no pones bien la pared, no le das al botón de disparar. Y es algo que arruina las partidas, arruina nuestras partidas día con día, chicos. Y es que bueno, yo esto lo empecé a usar hace muchísimo. Y justamente esta partida que grabé es una partida de las primeras que hice después de poder acomodar mi HUD. Porque realmente todavía no me acomodo bien, pero es súper fácil. O sea, es que el hecho de que si tú te ibas a tardar cuatro días en acostumbrarte a un nuevo HUD porque tienes un nuevo dispositivo. Te acomodes en menos de un día o en un día lo hagas súper rápido. Y sea bastante sencillo para ti poder levantar mira, poder moverte rápido, poder moverte bien. Y es algo fenomenal, hermanos. O sea, realmente es algo que funciona demasiado. Es algo que a mí me sirve porque yo lo hice porque últimamente juego en mi iPad. Pero yo al momento de querer jugar en mi teléfono realmente estaba tan lento. No podía ni disparar, no podía hacer nada. Y dije, oye, bro, me estoy olvidando de una base fundamental. Mostrar toques, grabar pantalla y ver mis errores en cámara lenta. Yo lo pongo en cámara lenta para ver qué es el error que cometo, dónde es realmente, dónde estoy tocando la pantalla. Y pues así sé que ya no va a pasar nuevamente. O sea, sé que ya no me va a pasar no darle al botón, agarrar y levantar mira sin disparar. O sea, eso ya no me va a suceder. Así que chicos, realmente espero que este video les sirva demasiado. Si realmente les funcionó y les sirve, déjenmelo saber aquí en un comentario. Díganme fresco, esto me sirvió. Dejen su like y suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Voy a ver si puedo hacer un video así para los de iPhone porque en iPhone no he descubierto cómo mostrar toques en pantalla. Si alguien lo sabe y me puede apoyar, igual déjenmelo en los comentarios. Y pues una vez dicho esto, hermanos, nos vemos hasta la próxima. Cámara banda, lleguen heroico esta temporada, hermanos, porque ¿se puede? Claro que sí. Cámara. Cámara. Vámonos. Cámara. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.